Sé que muchos conocen o se acordarán de esta manera de trabajar la tierra, la manera en que sus papás o sus abuelos lo hacían, sus ancestros también, no se diga. Igual, para los que no lo conocen, se los voy a explicar. Si alguien por ahí se acuerda o trabajó en este tipo de arado con la yunta de bueyes, que así se llama, que a continuación voy a explicar qué son los bueyes, para qué tipo de trabajo sirvieron o sirven todavía en la actualidad, que es ese fierro también el que va abriendo la tierra. Voy a explicar todo aquí en el video, así que quédense aquí. Si alguien por ahí trabajó o se acuerda de sus papás, sus tíos, sus abuelitos, coméntenlo, coméntenlo en el video. Quiero saber que hay gente que trabajó en el campo y que ahorita está en otros países, está lejos. Y que pues gracias a la tecnología, pues todo este tipo de trabajos se hace con nuevos instrumentos, nuevas herramientas, como son los tractores. Y pues bien, vamos a comenzar, miren, lo que estamos viendo es una yunta de bueyes. Estos animales, machos, bovinos, que parecen toros, son dedicados al engorde y al sacrificio o tareas de tracción, de movimiento de alguna cosa, de tierra. Ya casi no se ve, pues así es. Pero para que un macho bovino o un toro se transforme en un buey, se requiere de su castracción. Sí, así es, se ocupa de la inutilización de sus órganos genitales. Eso sí, después de la pubertad, uno de los principales instrumentos usados en la yunta de bueyes es el arado, el cual consiste en abrir surcos y remover el suelo antes de sembrar. Al igual que también arar, aumenta la porosidad y esto, pues, favorece a que las plantas, pues, crezcan de una mejor manera. Por allá estamos viendo también otro compañero por aquí de Don Marcos. También voy a explicar qué se necesita para unir los bueyes. Bien, se necesita una serie de arreos, siendo el yugo, el horcate, la collera y las guarniciones y tiros. Estos son los más importantes, pero a continuación aquí les dejo una imagen para que se den una idea de cómo es que se unen los bueyes. La yunta de bueyes siempre ha sido más ventajosa para este tipo de tareas o de trabajos, porque son animales muy resistentes, también para las enfermedades son muy resistentes, aunque en la actualidad, pues, gracias, pues, a la tecnología, como lo mencioné al principio, pues, está terminando esta forma de arar, de trabajar, porque, pues, ahora sí que los arados más modernos se hacen enganchados a un tractor. Aparte de que son bien resistentes, son bien obedientes también estos animales. ¿Y si entiende nada? Sí. ¡Bájale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Raya! ¡Bájale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!